Contentos y emocionados, estamos a minutos de que Mari Carmen y Gabriel, los ganadores del Cásate con Marta de Baile, lleguen. Hoy vamos a entregar el premio que The Home Store les da aquí en la tienda de Portán San Ángel. The Home Store, inspiración para tu hogar y ahora pues haciendo felices a los nuevos novios. Adelante. ¡Suscríbete! 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 muchas gracias marta de baile por esta gran oportunidad muchas gracias de home store en portal san ángel ya compramos muchísimas cosas estamos muy felices gracias por todo muchas gracias por ayudarnos a pues a modelar la casa a dejarla linda y muchas gracias marta muchas gracias home store tienen cosas padrísimas de verdad muchas gracias de corazón gracias